Música De la confianza que tú brindes en un día Que el beso me da la cama en tu corazón Por eso yo no creo que hayas mentiras Que no descanso en la época Si el mundo es una pena bailar en tu vida Y no confías como un ciego en la amistad En un momento unida con toda su tierra mía Tú me metiste y yo te cambio perplea En todas las manos, en todas las menos que más ganas Del beso que te da la gran traición Oye mamá, del beso que te da la gran traición Oye mamá, del beso que te da la gran traición Y no confías como un poco a mí Oye mamá, del beso que te da la gran traición Y no confías como un padre Yo, yo, yo Yo, yo Yo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!